La adquisición de un seguro debe ser parte de nuestro presupuesto familiar, porque nos ayudan los seguros a cubrir riesgos que pueden dañar nuestro patrimonio, pero además pueden ser también un mecanismo de inversión. Para hablar del tema, nos enlazamos ahora con Alberto Tobar, director del Financiero Monterrey. Alberto, buena tarde. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes. Tengan todo el auditorio. Pues mira, uno de los temas importantes en materia de finanzas personales es la decisión de adquirir algún seguro. Hay quienes están reñidos con esta posición, dado que sienten que están tirando el dinero. Y esto es así porque son del tipo de decisiones en donde uno quisiera fallar. Es decir, uno quisiera que la compañía de seguros se quedara con el recurso y no tenerlo que utilizar, porque obviamente ello implica algún accidente o algún deceso, algo que obviamente no nos agrada. Sin embargo, los seguros tienen ante sí una necesidad de cubrir actos catastróficos que puedan de una u otra manera dañar nuestro propio patrimonio. Más allá de esto, creo que es muy importante también ver a los seguros como una herramienta de planeación financiera. Y esto es así porque los seguros, adicionalmente a lo que es la cobertura de algún tipo de evento, también tienen una rentabilidad en términos de la inversión. Es decir, una parte del recurso se va a la cobertura y otra parte del recurso se va hacia inversión que la compañía está asegurando de que se va a regresar a quien adquiere el seguro después de cierto tiempo. Esto puede servir muy bien, por ejemplo, para programar los gastos universitarios de los hijos. Si uno tiene la meta de que los hijos estudien en alguna universidad privada, esto puede servir para ello. Puede servir también, por ejemplo, para el retiro, es decir, tener una cantidad adicional. Inclusive ahí tendríamos una ventaja fiscal. Y también podría inclusive servir para herencia, inclusive herencia en vida. Es decir, que en algún momento dado de la edad de una persona, se puedan tener ya rentas vitalicias para algunos de los hijos o hijas. Entonces, los seguros, si los administramos bien, adecuadamente, nos pueden servir para nuestra planeación y también para cubrir ciertas aspiraciones o ciertas metas que se tengan. Es muy importante visualizar los seguros en un plazo largo. Es decir, si nosotros queremos hacer retiros en el corto plazo, seguramente habrá penalización y no convendrá el haberlo adquirido. Entonces, tenemos que pensar que los seguros son de largo plazo. Y en ese sentido, regularmente, pues los seguros tienen una cobertura también inflacionaria o cambiaria, dado que están denominados en moneda extranjera o que también tienen la posibilidad de ir incrementándose conforme se eleva la inflación. Entonces, creo que vale la pena hacer ese análisis y ir más allá de lo simple que podría ser el cubrir un evento, a buscar que también nos ayude a la planeación, sobre todo forzando un ahorro cuando no somos tan cercanos a hacerlo. Y creo que los seguros pueden ser un buen vehículo. Por hoy es todo. Espero que el comentario haya sido de utilidad. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Gracias, Alberto. Saludos en Monterrey.